¿Usted por qué diría, me quema el corazón de amor por algo? Todos debemos tener algo así que nos emocione ese punto, decir, me quema el corazón por algo que yo deseo. O sea, amor por la familia, amor por los padres, por los hijos, por algún ser querido. Y sobre todo, usted ya se imagina que si allá vamos por Dios. Ahora, el Padre Pío tenía una devoción, que él decía, imagínese para que un santo, como el Padre Pío diga eso, me faltan las palabras para expresar el amor que siento por eso, porque no sé qué decir. Sería tal vez que era justo lo que más le tocaba a él, el centro de su devoción, de su amor a Dios, incluso que recomendaba a todas las personas. Yo creo que usted ya se imagina que es, pero vamos por favor a escuchar esta historia del Padre Pío, que es maravillosa y que nos enseña el verdadero amor que nosotros debemos tener a esta devoción. ¿Cuál es? Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hablar del Padre Pío siempre es algo muy emocionante, sobre todo porque cuando uno escucha las historias de él, lo que se cuenta de él, parece un santo medieval. Parece que yo le dijera, bueno, entonces cuentan que en el siglo XIII había un santo que decía estas cosas. No, no, él falleció en el 68, el 68 fue hace cinco minutos, porque realmente el tiempo vuela y esas cosas, imagínense. Bueno, el Padre Pío justamente nos enseña eso y una de las devociones principales del Padre Pío es esta que vamos a leer el día de hoy. Pero antes de comentarle, eso sí le quiero invitar, por favor, que estamos justamente para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Este es súper obsequio, están muy bonitas estas medallas que de hecho, si le digo, sería muy bueno, déjeme, le voy a poner, miren, estas son las medallas del Padre Pío que le pueden llegar a su casa, sí, así que déjeme, ahí está, ahí no se enfoca, bueno, ahí está, es justamente el Corazón de Jesús, ahí no se ve bien, pero es el Corazón de Jesús. Bueno, se lo muestro en un rato, que esto de aquí es casi un resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy. No se olvide, por favor, este es un obsequio, esto es una forma de decirle gracias a las familias del Sagrado Corazón de Jesús y de promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Padre Pío. Así que usted puede llamar, no se olvide los números que aparecen aquí abajo en México, en Ecuador, en Estados Unidos y en Colombia. Ya en Colombia, imagínese, así que aproveche llamando, para que le lleguen estas medallas del Padre Pío, le llegan físicamente a su hogar, como una forma de decirle gracias a todas las familias del Corazón de Jesús. No se olvide que sus intenciones, además, quedan en todas las misas de todos los días viernes de todo el año, así que muchísima, una forma de decirle gracias a todas las personas que nos ayudan. Pero bueno, vamos entonces a hablar de esta historia. Esta es justamente una historia donde hablan de la devoción del Padre Pío a esta devoción especial. Ahorita le voy a decir, voy a comenzar por eso, para no extender ni exagerar así en la, ¿cómo se dice? En la demora en esto. Mire lo que dice. En los momentos en los que el sufrimiento le era más agudo, El Padre Pío saboreaba las delicias indescriptibles que tenían una única fuente, ¿sí? Usted sabe cuando muere una persona, cuando muere un ser querido, cuando usted, por ejemplo, le da una enfermedad, le llega una enfermedad, uno lo que hace es voltearse, así como un niño acude a su mamá cuando se golpea. Cuando uno le pasa algo duro, uno va a su devoción favorita, yo me acuerdo, una, mi abuela, siempre que tenía cualquier problema, pero desde que nosotros teníamos así tarea larga, hasta una operación delicadísima, ella corría donde Santa Rita de Casia. No sé si, hay personas que corren donde San Judas Tadeo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, uno, y uno debe correr así como un niño a esas devociones que nos hacen sentir más la ayuda de Dios. El Padre Pío también tenía esa devoción, entonces, en esos momentos más duros, él tenía, él acudía a esto que tenía como única fuente al corazón sacratísimo de Jesús. Imagínense, eso es tan bonito para, en este canal, ¿no? El canal del corazón de Jesús, ver esa devoción que el Padre Pío le tenía al corazón de Jesús. Mire lo que él dice, ¿no? En relación a esto, escribí el Padre Benedicto de San Marco Inlamis, que era uno de los biógrafos del Padre Pío, que escribía algunas historias del contacto que él tenía con el Padre Pío. Dice lo siguiente, mire, Jesús no deja, de cuando en cuando, esto decía el Padre Pío, Jesús no deja, de cuando en cuando, de endulzar mis sufrimientos de otro modo. Es decir, los sufrimientos los endulzaba, no se los quitaba, los endulzaba, ¿no? Hablándome al corazón. ¿Qué sentir que Dios le habla a uno al corazón? Porque, digamos, el corazón no tiene oídos, ¿no? ¿Cómo puede hablar al corazón? Mire qué bonito que es esto. Oh sí, Padre mío, qué bueno es Jesús conmigo. Qué momentos tan preciosos son estos. Es una felicidad que no sé a qué compararla, dice él. Es una felicidad que el Señor me hace gustar, casi exclusivamente en los sufrimientos. Usted imagínese, usted imagínese, esto es bien importante de mencionar. Usted imagínese que por cada sufrimiento que uno tiene en la vida, uno sintiera felicidad, por algún misterio de Dios, ¿no? Imagínese que por cada dolor que uno tuviera en la vida, uno, solo le voy a poner un ejemplo, pero, el ejemplo es malo, le advierto, pero da una cierta idea. Imagínese que por cada sufrimiento de la vida, uno dijera, bueno, por cada sufrimiento le van a dar mil dólares a usted. Bueno, por cada hora que usted sufra le van a dar mil dólares. Habría personas, pero diciendo, bueno, qué bueno que me vienen estos sufrimientos con estas, con estas, con la manera de poder hacer eso. Ahora, esto es infinitamente más que eso, ¿no? Y el Padre Pío dice, en estos sufrimientos yo siento tanto amor. Entonces, imagínese lo que es eso, porque usted sabe, yo creo que todos sabemos, no le parece, me pone en los comentarios. Esta vida está llena de sufrimientos, a veces angustia de salir a la calle, uno va a la calle y no sabe si va a volver, no le parece. Bueno, imagínese que esos sufrimientos, en esas angustias, uno saboreara las maravillas de Dios. Se da cuenta, en las felicidades uno está feliz, y en las angustias uno saborea el amor de Dios. Existe algo más maravilloso que eso, dése cuenta lo que es el Padre Pío. Entonces, la persona que nos regaló estas medallas, estas medallas nos las mandó un amigo muy especial de Francia, se llama Modesto, le pido oraciones por él también, que nos ayuda. Él me decía esto, ¿no? Un significado hermoso que tienen estas medallas es que muestra la unión que tiene el Padre Pío con el sagrado corazón de Jesús. Está muy bien acuñado, usted ve el corazón de Jesús, cómo se lo ve, cómo se lo ve ahí. Ahí, bueno, ahí se lo ve un momento. Ahora, el Padre Pío y el corazón de Jesús, usted va a ver esto, eran prácticamente uno. Él por eso, nuestro amigo me dijo, mire, yo quisiera que repartas estas medallas, porque ustedes que hacen tanto apostolado al corazón de Jesús, que personas se den cuenta de cómo el Padre Pío está unido al corazón de Jesús. No se olvide por eso de llamar a los números que aparecen aquí abajo, les llega físicamente en México, en Estados Unidos, en Colombia y en Ecuador. Las medallas del corazón de Jesús y queda usted en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Queda siendo parte de nuestra familia, así que está invitadísimo. Es un muy buen momento porque además quedamos así unidos en el corazón de Jesús, que es lo más importante. Mire eso, ¿no? Entonces, el Padre Pío, cómo sentía esas delicias en el corazón de Jesús. Sí, Padre mío, dice, también en medio de tantos sufrimientos, ah no, perdón, me estoy saltando a lo que es importante. En estos momentos, más que en ningún otro, todo el mundo me hastía y me pesa. Nada deseo fuera de amar y sufrir. Nada deseo fuera de amar y sufrir. Qué cosa rara, ¿no le parece? Usted me pone en los comentarios, usted imagínese, porque amar en principio es lo contrario de sufrir. Uno a veces dice, quisiera no amar tanto para no sufrir tanto. Tal vez esta frase se puede comparar al amor con los hijos, ¿no? Porque a veces los hijos lo hacen sufrir a uno, ¿no le parece? Pero uno, yo creo que ningún padre, ninguna madre diría, ojalá ella no amara a este chamaco, este muchacho. Ojalá ella no lo amara para no sufrir por él. Pero, ¿será que un padre dice, ojalá yo ya no amara a mi hijo? No, es amar y sufrir, ¿no? El padre pió cómo se conecta con esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿No le parece? Sí, padre mío, también en medio de tantos sufrimientos soy feliz. Porque me parece sentir en que en mi corazón, vea esto, esto es súper bonito. Usted, póngame por favor en los comentarios. Me parece sentir que en mi corazón palpita el sagrado corazón de Jesús. Lo que yo le decía, ¿no? El padre Pío, voy a poner acá, perdón, los números. Los que en mi corazón, en el corazón del padre Pío, ¿no? En el corazón del padre Pío palpita el corazón, del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, me ajuste el corazón de Jesús, no se enfoca. Déjeme ver. Ah, mira, ahí está. Está muy bien acuñada la medalla. Bueno, en Francia hacen cosas bien bonitas. Ahora, dice cuenta cómo es esto. Porque de varias veces, en varias ocasiones nosotros hemos hablado de cómo está unido en el corazón de Jesús el sufrimiento y el amor. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto y Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que entregó a su hijo que murió en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Bien, Dios Padre amó tanto que entregó a su hijo unigénito al mundo, ¿no? Para ser muerto en la cruz. La Virgen María lo amó a usted, le amó a usted tanto y a mí me amó tanto, a todos, que entregó, que permitió que su hijo unigénito se inmolara, imagínese, ¿no? El amor, el verdadero amor tiene que ver con el sufrimiento. Y eso el Padre Pío sabía y eso es, se resume básicamente en el Sagrado Corazón de Jesús y algo muy bonito, es que eso que le estoy diciendo está básicamente resumido también en esta medalla tan linda que está aquí. Así que nuevamente, espero, como le comentaba, no tenemos muchas, así que vamos a repartir. Pues, en el fondo, como le digo, nuestro amigo no es un, eso es bonito, eso es bonito. Nuestro amigo no es un súper empresario, ese que dijo, bueno, impriman 7 millones de medallas y repartan a todo el mundo. Ojalá, no, no son unas medallas que no son tantas, pero las queremos repartir a todas las personas. Así que si usted está animado, no se olvide, por favor, de llamar lo antes posible, antes de que, porque las vamos a repartir mientras tengamos, a los números que aparecen aquí en México, en Estados Unidos o en Ecuador y en Colombia. Pero antes de llamar, siempre acuérdese lo siguiente. Este es un regalo, un obsequio, una forma de decirle gracias. Cuando usted recibe esta medalla, en el fondo reciba, por favor, un gracias de parte de todo el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Porque nosotros, ya se imagina cómo es hacer apostolado y en estos medios hostiles, como son las redes sociales, Google, Facebook, Netflix, no, tantas cosas. Confiamos solamente en los devotos del Corazón de Jesús, es decir, en usted, que tiene la paciencia de quedarse hasta el final en estos videos como este, en este tipo de videos. Que la Virgen Santísima le bendiga, no se olvide llamar a pedir su medalla, los números que aparecen aquí. Y que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, también lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.